Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver Las hermosas damas Que caminas junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Que soy maravilloso hoy Me siento muy bien Tiempo de retorno Sí, esa es maravillosa hoy Me siento muy bien Pues veo El amor en sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amó Cuánto la amó Esa noche Esa noche, amor, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Y en torno a mí Y el mundo gira Él es mi paso infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegría De las gentes como yo Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada verde a ti El mundo Que no ha parado Ni un momento Su noche muere Llega el día Y ese día Vendrá Yo Que aún pensaba Que eras algo especial Después de la vida Me ha enseñado Mucho más Y en torno a ti No gira el mundo Como siempre Y el mundo gira En el silencio Y el mundo En el silencio Y el mundo Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegría Que la gente es como yo El mundo Por eso ahora yo te digo Y en el silencio yo me pierdo 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 Y ahora sienta a ti A ti de frente, mi Escúchame muy bien Sin el carril Hace ya tiempo que Quiero decírtelo Tratar de convivir Y no te resulta No sin alegría Solo una larga Nada para agregar Ni para dividir Cuando en el cuarto Él Te mira siempre más Nada te costará Si no con usted dirás Porque sabes fingir Y te vas como dos Yo te conozco bien No logro más por ti Y si vuelves a mí Que lo demostraré Que lo demostraré Porque ya me lo sé No se dio de vida más A la hora de sudarte A la hora de sudarte Sabes hacernos bien Te ilusionas tú Y ya no caigo más Y te arrepentirás Por vos sin almas No, 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 no No, 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 no Y te arrepentirás Por vos sin almas No, 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 no No, 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 no Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías De lo bueno de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con amor No te miento Fui feliz Aunque con muy moco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti A esa que te conocí Que yo viví la vida Que yo vivía siempre Siempre como vos Y muy tarde Y comprendí Que no te Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré 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 Pero desgraciadamente Era una noche como esta En que te encontré No 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 Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Aunque con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú Lo has sido mi maestra Para ser sufrido Y alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes todo ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Me mandigo a ti Maldita la majestad Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo de Te lo debo a ti Maldigo lo que hago Maldigo lo que hago Nunca creí que te veía remendando mis heridas con girores de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que nos separa de amor Me ha acertado tú Has sido mi maestra para hacer sufrir Y alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No digas que no entiendes como, como puedo ser así Si le estoy haciendo daño Lo aprendí de ti, me has enseñado tú Maldigo mi decencia, te mandigo a ti Maldita la maestra, maldito el aprendiz Maldigo lo que hago y te lo debo De lo debo, de lo debo a ti ¡No! Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Y alguna vez muy malo Lo aprendí de ti No digas si me entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi decencia Te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Te maldito lo que amo Y te lo debo Te lo debo a ti Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Tanto me oro que ahora Te regalo mi recién nacido Sé que tú me amas de... Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Gracias Gracias Voy a hacer de cuenta Quiero que mi ausencia Sean las grandes salas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo a perder Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Soy yo aquí entre nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré No me dejaré No me dejaré Te preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Mi primavera Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Y el alma me marchó 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 En los teclados el señor Ricardo Videla Un poquito aquí en el monitor por favor Gracias Yo aquí entre nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré No me dejaré De preguntar Vamos ¿Cómo dice? ¿Dónde estará Mi primavera Gracias ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Un셔야 hey Y el alma me marchó Y el alma me marchó Maldito Muchísimas gracias por cantar con ustedes Me van a ayudar a cantarlo por favor Yo quisiera poder ver el tiempo para cuando estoy contigo Para poder vivir mil momentos de amor que no consigo En mi imaginación yo me pongo a pensar solo conmigo Mil pecados de amor que yo quiero estrear solo contigo Es que cuando me veo tengo fuego en el cuerpo Siento fiebre en el alma Si mis viejos veganos ya los tengo pagados Tú me haces otra vez pecador Me arrodillo a los pies De la primera mujer Encuentro y pienso en ti Y quisiera poder darle un beso y después Me enloquece Es que cuando me veo Tengo fuego en el cuerpo Siento fiebre en el alma Si mis viejos veganos ya los tengo pagados Tú me haces otra vez pecador Es que cuando te veo Siento fuego en el alma Siento fuego en el cuerpo Siento fuego en el cuerpo Siento fuego en el cuerpo Tengo fiebre en el alma Si mis viejos pecados Ya los dejo pagados Tú me haces otra vez pecador Muchísimas gracias ¡Vamos! Tengo que quererte tanto Tengo que adorarte tanto Estoy perdiendo el sentido De tanto llorarte tanto Al corazón Lo que tu herido De tanto nombrarte tanto De tanto esperarte tanto Me están quiseciendo en el alma Espinas que me hacen daño Y que me rompan la cama No sé qué hacer Daría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer Te haría por huirte a cada instante Y no dejar jamás de verte De tanto esperarte tanto Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor No sé qué hacer Te haría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre, siempre No sé qué hacer Te haría por huirte a cada instante Y no dejar jamás de verte Y no dejar jamás de verte De tanto quererte tanto De tanto esperarte tanto Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Te haría por huirte a cada instante Y no dejar jamás de verte Te haría por huirte a cada instante Y no dejar jamás de verte Hoy he salido y tú dormías No preparaste mi café Hoy he salido como siempre Con la esperanza de volver Con el dolor de un nuevo día De no besarte al partir Yo regreso al mediodía Pero no hay nadie para hablar Y mi comida ya está fría Porque en el momento siempre estás Y aquí en mi pecho hay un dolor Por lo que nunca se me dio Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y cuando regreso Aún duermes Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y cuando regreso Aún duermes Hoy he salido Elegante Tal vez con alguien Me veré Lo que no tenga A tu lado Tal vez lo encuentre De alquiler Y si mañana Soy tan culpable Como vos Cuando regreso Ahí en mi piel Otro perfume De mujer El que delata Lo prohibido Lo que otra vez Te sigo infiel Y como siempre Estás dormida Pues nada sabes De mi vida Y duermes Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y duermes Y duermes Mientras yo beso Tú duermes Mientras yo amo Tú duermes Y cuando regreso Y cuando regreso Y cuando regreso Me han besado en la boca Por primera vez, te han hablado de amores Por primera vez, y con mucho te quiero Por primera vez, estás ilusionada Por primera vez, te pintaste los labios Por primera vez, y en tu carpeta Está el nombre de él, estás enamorada Por primera vez, y no te importa nada Por primera vez, te pisaron la boca Por primera vez, y te han hecho el amor Por primera vez, que distinto te sientes Hoy te crees, mujer No lo puedes creer Ya te sale en la boca Por primera vez, y te han hecho el amor Por primera vez, que distinto te sientes Hoy te crees, mujer No lo puedes creer Hoy faltaste al colegio Por primera vez, y en tu banco ha quedado Un mensaje de él, que decía te espero Por primera vez, por primera vez Por primera vez, hoy estás tan cambiada Por primera vez, y te han hecho promesas Por primera vez, a tus salidas les cuentas Por primera vez, te han pensado en casarte En horas que hablan con él, te han besado en la boca Por primera vez, y te han hecho el amor Por primera vez, que distinta te sientes Hoy te crees, mujer, no lo puedes creer En horas que hablan con él, te han pensado en la boca Por primera vez, y te han hecho el amor Por primera vez, que distinta te sientes Hoy te crees, mujer, no lo puedes creer Pero hoy te engañaron, por primera vez Te dijeron, lo siento, ya no puede ser Y tirada en la cama, apretando tu almohada Hoy murmura su nombre Por última vez Por última vez Me... Me... Te dijeron, lo siento, ya no puede ser Bueno... Bueno... Te dijeron, lo siento, ya no puede ser Llevando a un muchachito sujeto de la mano Se presentó al sargento, que estaba en su estación El mundo está perdido, que le dijo este asombrado Apenas siete años, tan chico y ya ladrón El niño, mientras tanto, lloraba amargamente ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad Como un ovillo de hilo, le respondió el librero A todos estos pillos, debieran encerrar Señor, yo no lo niego Es cierto, que robamos Me faltaba tan poco, para poder llegar Con este barrilete, hasta el azul del cielo Allí, donde se ha ido, ayer, no más mi mamá No ven, que es una carta Pegada al barrilete No me alcanzaba el hilo Y mírelo, señor No la pensé dos veces Me sorprendió el librero Le juro, mi sargento Por eso fui ladrón Señor, yo no lo niego Es cierto, que robado Me faltaba tan poco, para poder llegar Con este barrilete, hasta el azul del cielo Allí, donde se ha ido, ayer, no más mi mamá No ven, es una carta, pegada al barrilete No me alcanzaba el hilo Y mírelo, señor No lo pensé dos veces Me sorprendió el librero Le juro, mi sargento Por eso fui ladrón Si antes de llevarme preso Lo siento Por mi madre Por esta pobre carta Que nunca ha de llegar En ella le pregunto ¿Por qué? ¿Por qué se fue tan lejos Dejándonos tan solos A mí A mí y a mi papá Sin pronunciar palabra Lo acariciar Lo acarició el sargento Y entonces el librero Con ganas de llorar Poniendo entre sus manos Aquel odillo de hilo Ahora sí le dijo Tu carta va a llegar entferado Por la verdad No Se No 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 Tenías un marido Que atender Y una vida construida A su lado Hasta que un día Mi camino con el tuyo Se cruzó Nos entendimos Como nadie se entendió Y en mi casa Había una mujer Y un niño que acababa de nacer Y sin embargo Caminamos por la senda del amor Y no pudimos detenernos Justo a tiempo Y buscamos una llama Que prendiera la pasión Y nos vimos escondidas Cada vez Tu vocación Se quemó Ya nuestro amor Se quemó Nuestra ilusión Buscamos tanto el fuego Que nos quemamos Se quemó Ya nuestro amor Se quemó Nuestra ilusión Hicimos tanto fuego Que nos quemamos Nuestra ilusión Nos despedimos Nos despedimos En el cuarto De un hotel Y nos amamos Sabiendo Que debíamos perder Que nunca más Nos volveríamos A ver Nuestra ilusión Que prendiera la pasión Que prendiera la pasión El fuego Que nos quemó Que nos quemamos Hicimos tanto el fuego Hicimos tanto el fogo Y tú Que nos quemamos Y tú Que nos quemamos A ver Que nos quemamos Gracias por ver el video. Le ha dicho a su mujer que sale de la fábrica a las seis, que este mes podrán comer y que pronto habrá un aumento para él, que todo irá muy grande, le ha comprado ayer. Me jurará. Él no vuelve a robar, sus manos han tocado y repito otra vez. Él no vuelve a robar, porque en esa calle boca arriba y sin Dios... Él no vuelve a robar... Él no vuelve a robar... Él no vuelve a robar... Yo puse el esfuerzo... Y ella la desgana... Yo el hondo silencio... Y ella la palabra... Yo senda y camino... Y ella la distancia... Yo puse los ojos... Yo puse los ojos... Y ella la mirada... Hice entre mis manos... Retener el agua... Y sobre la arena... Y sobre la arena... Levanté mi casa... Me quedé sin manos... Me quedé sin casa... Fui raíz oscura... Y ella tronco y rama... Y ella tronco y rama... Para que la cuenta... Del amor sumara... Ella puso el cuerpo... Yo el cuerpo y el alma... Yo el cuerpo y el alma... Era toda viento... Yo toda montaña... Yo pura resina... Y ella pura llama... Una noche oscura... Se fue de mi casa... Cerraron mis ojos... Para no mirarla... Para no seguirla... Cerré las ventanas... Trausuré las puertas... Para no llamarla... Puse rosas negras... Sobre nuestra cama... Sobre su memoria... Puse rosas blancas... Y a la luz difusa... De la madrugada... Me quité la vida... Para no matarla... Y a la luz difusa... Música... Nunca puso nada Gracias por ver el video Aunque mucho te quise Y mucho me has querido Es mejor que ella mismo Nos digamos adiós Este amor que nos dimos Fue culpa del destino Seguiré esta locura Seguiré esta locura Nos destruye a los dos Oíse Siempre serás Y ante el mundo y la gente Te tendrás que esconder Siempre serás la otra La otra Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Pero no mi mujer Siempre serás mi amante Y ante el mundo y la gente Te tendrás que esconder Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Siempre serás mi amante Pero no mi mujer Siempre serás mi amante Deja que tus ojos Me vuelvan a mirar Deja que tus labios Me vuelvan a besar Deja que tus besos Deja que tus sueños Me vuelvan a besar Deja que tus sueños Me vuelvan a besar Y que tus sueños Me vuelvan a besar Dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti Deja, deja que mis noches, se aferren a tus sueños Nada que te cuente, van grandes mi dolor Déjame estrecharte, con este loco amor Que me tiene al borde, de la desolación Deja que mis manos, no sientan el frío El frío terrible, de la soledad Quémame los ojos, si es preciso brindar Pero nunca digas, que no volverás No volverás No volverás No volverás Que amante, nada más que socio del momento y la aventura No volverás De pecar De pecar Donde se mirarás Que te pueden condenar Soy el beso que se oculta Soy el hombre que se calla Un amante y nada más Soy el beso que se oculta 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 Un amante y nada más Soy el beso que se oculta Un amante y nada más Se me fue Con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Con ni su cara Ni su voz Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz De anochecer Ahora sé Que no le supe comprender Se me fue Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Que ya no está Que ya no está Me perdonó Me perdonó Tan normal Una tarde Un día más Tan fugaz Que no le pude Que no le pude Perdonar Me miró Sonrió Como iba Yo a saber Que tal vez Su sonrisa Era un adiós Se me fue Sin avisar No le pude No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Que ya no está Que ya no está Se me fue Tan natural Como el río Al mar se va Se me fue De aquí De aquí a la eternidad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es peor No volverá Lo que es peor No volverá ¡Gracias! 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 Esto es en serio ¿O no? Entre ese Vals Que comenzó Allá a lo lejos Entre tus bromas Y las mías Como niños Nos sorprendimos De improviso Con un beso Es tan hermoso Que esto sea cierto Que esto sea cierto Que esto sea cierto Amor mío ¿Qué le has hecho A este aire Que respiro Y cómo puedes Descubrir Mis pensamientos Puedes jurarlo Que tú existes Y que es cierto Amor mío Amor mío Amor mío Quiero que tienes De distinto De la gente Tan importantes Para mí Que estés tan cerca Todo este amor Todo este amor Que yo te entrego Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor sí Amor mío Amor mío Amor mío Que tú existes Casi nada Después de haber Colmado el cielo De palabras Compramos pan Apenas hecho Y era el alba Que sorprendía Nuestros pasos Somnolientos Tu mano en mi mano Muchas gracias Sus caricias no son mías Lo compruebo con dolor Sus besos no me daría Si no se los pido yo Sin querer se ha traicionado Entre sueños me llamo Con el nombre de otro hombre Como si ese Fuera yo Yo sé Yo sé Que me engañas mujer Que me mientes Y que finges De quererme como ayer Porque Sé Yo sé Que este golpe Acabará Con mi vida En una lucha Que sin ti No se enfrenta Pero Pero Me Sé, yo sé que me engañas mujer Que me mientes y que finges De quererme como ayer porque Sé, yo sé que este golpe acabará Con mi vida en una lucha Que sin ti no sé enfrentar, ¿por qué? No me olvido de esa tarde Cuando hablaste de marcharte Y quizás recordarás lo que pasó Debí partir, te oí decir Es un adiós, un adiós En mis horas solitarias Con mi pena que te llamas Me pregunto ¿Cómo te dejé partir? Te perdí, te perdí No sé, vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No podré resistir si no estás No podré resistir si no estás Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Pues enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otro nido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mis ideas Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Ay amor Me quedo contigo Pues enamorado Pues enamorado Te quiero y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Pues enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Me quedo contigo Ahí está A ver lo que tengan Encendedores Arriba Vamos todos A ver Y las manitos ahí Lo que tengan Máquina de foto Las máquinas de foto también Arriba, arriba Arriba Celulares Celulares Los celulares prendidos A ver Todos, todos Más, más, más ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Perdonas y te causo dolor ¿Quieres seguir cantando? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Yo le dije que no Déjeme cantar un pedacito a mí Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acuerdes Ya no te acuerdes No te acuerdes Lo siento Aún imposible Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes No, 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 no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme enamorada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no lo sé, pero fue así Así fue Yo, yo te brindé la mejor de la suerte ¿Cómo dicen ustedes? Yo me lloro, yo me lloro Ya no bebo Ya no bebo Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar 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 De un ser divino Y a perdonar Y a perdonar De un ser divino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor, Julio, así canta mi gente! ¡Fuerte, fuerte! 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 Es otra de una historia que arranqué Con cuentos y memorias que olvidé Por Dios, tome la nombre, no lo puedo resistir Por Dios, tome la nombre, que su vida es de un Su vida es de otro La olvidé, ustedes son testigos Después lo canto ahora La olvidé, lo saben mis amigos Por favor, les pido no los asomben Y por Dios, que nadie me la nombre La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Por favor, les pido no se asomben Y por Dios, que nadie me la nombre Este no es el final del tema, pero yo lo cambie Ah, 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 ah La olvidé, lo saben mis amigos Nunca, nunca vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo Tiendes a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos Si miras a mis ojos En ellos tuvieras Amor por ti 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 No, 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 no ¿Cómo te atereza decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Hay amor por ti, amor por ti Amor por ti Ay, amor por ti Amor por ti Amor Amor por ti 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 Amor por ti